Hola a todos, muchas gracias por estar otra vez en este, su canal, Yalitza Paricio y me encantan siempre las sorpresas. Hoy les traigo a Diego que nos viene a hablar sobre su experiencia en estos Juegos Olímpicos. Así que, nos vemos hasta el final. Diego, muchas, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por permitirnos ver a tus bebés. Yo estaba muy nerviosa cuando me dijo, ¿quieres verlas? Y yo, este... Y luego cuando las iba a tocar, mis manos estaban temblando, tenía ya un favor de tirarlas. Y entonces decidimos que estén ahí. Para que no se me vayan a caer. Pero cuéntame, ¿qué se siente tener tantos bebés tan hermosos? Yo les digo bebés, no sé cómo les digas tú. Bueno, pues primero un honor estar aquí contigo. Un sueño más vivido. Con gente, pues con la que estamos aquí tan distinguida. Es un honor para mí. Y pues bueno, también son mis bebés, yo creo. Es algo muy padre que estoy pasando, que está pasando en mi vida. Que ya veníamos trabajando mucho tiempo atrás para un resultado como este. De 2017 para que hemos tenido temporadas muy buenas, cada vez mejores. Y bueno, este año no fue la excepción. Se dieron las tres medallas en tres de mis pruebas más fuertes. Y bueno, a pesar de todas las circunstancias que tuvimos antes de poder estar en esa competencia, pues se dio el resultado. Fue una temporalidad donde se vivieron muchos cambios por todo este tema de la contingencia. Tuve que regresar a Veracruz, acostumbrarme a entrenar allá, vivir en mi pueblo. ¿Viste en Veracruz antes de o...? Ah, porque antes de que se me pase es de Jalapa, Veracruz. Sí, sí, sí. Es más chiquito que yo de edad. Y yo así de... Siempre siento grande. Bueno, ¿tú vivías en Veracruz o...? Bueno, yo tengo nueve años que me fui de mi casa. Tenía 17, 18 años cuando me fui. Me fui primero a vivir, perdón, al puerto de Veracruz. Porque ahí estuve entrenando como un año y medio. Y de ahí conocí a mi entrenador actual en Guadalajara en un evento de primera fuerza. Y me hicieron la invitación para venir acá a Ciudad de México a probarme. Venimos de Veracruz 5 y nada más me quedé yo. Entonces, pues ahí empecé a... Ahora sí que mi carrera empezó a despuntar mejor desde que yo vine acá a Ciudad de México. En Ciudad de México tengo viviendo... Bueno, tenía viviendo desde todo esto como unos 6, 7 años en el Centro Paralímpico. Ahí es así como ha sido mi segunda casa. Y ahí es donde he estado pasando ahorita mis últimos años. ¿Cuántos años tiene o bueno, a qué edad comenzaste a practicar este deporte? Bueno, para empezar, yo no nací con una discapacidad. Yo adquirí mi discapacidad a los 8 años. Después de una operación de apéndice, no fue nada de negligencia médica ni nada. El cuadro infeccioso que tuve, perdón, me provocó que mi sistema neurológico tuviera como un cierto deterioro. Entonces, creé o se creó o sí. No hay explicación todavía porque no tengo ninguna como historial genético de algún problema neurológico. Entonces, pues, se me desencadenó, se me desarrolló una discapacidad que se llama charcot malitud. Es una discapacidad crónica degenerativa progresiva. Y por eso, pues, estoy así delgadito de mis brazos. No es que esté delgado, porque tengo pancita. ¡Ay, sí, es delgado! Pero es muy, ahora sí que es muy a la vista la afectación que tengo en mis brazos. Y al igual que mis piernas, pues, mi piernita la agarro así. Afecta la cuestión neurológica. Y, bueno, en mi caso no es al grado sensitivo. Entonces, bueno, yo antes de que me sucediera todo esto ya nadaba. Yo empecé a nadar de los 4 años ahí en Jalapa. Como mis papás son profesores de educación física, siempre estuve, ahora sí que, involucrado en el deporte. Yo, así, empecé a nadar en un chapoteadero del Seguro Social de allá de Jalapa, literal, así, sin nada. En un chapoteadero ahí empecé a dar mis primeras brazadas. Pero siempre me vi, ahora sí que, envuelto en el deporte, ¿no? Mis papás eran jueces, me tocó, hasta en los buenos tiempos de Ana Guevara, estar en las galas deportivas, poder asistir, ver el entrenamiento de Romar y Rivka. Mucha gente de atletismo, pues, me tocaba ahí. Mis siestas no eran en una cama, eran en los colchones de los de salto de garrocha y cuestiones así. Entonces, desde chico, pues, he estado muy metido en el deporte. Yo a la edad de 17 años ya dejé de caminar, porque hasta esa fecha todavía podía movilizarme. Pero, como mi discapacidad, como lo dije al principio, es progresiva, pues, me empezó a costar cada vez más y más. Empecé usando bastón, después bastones canadienses, que son los dobles. Entonces, de ahí utilizaba mi silla de ruedas para transportarme en distancias largas hasta el punto de decir, pues, ¿sabes qué? Tus rodillas tienen un desgaste. Tienes 19, 20 años y tienes desgaste de una persona de 60, 70 años. Las rodillas, tu cuerpo ya no tolera tu peso, no tienes fuerza y todo lo que haces es compensar movimientos. Entonces, empecé a utilizar mi silla, hasta que ahora, pues, ya soy completamente dependiente de ella. Londres 2012, lo veo en la tele y me hago esa pregunta. Pues, hay gente como yo, compitiendo. ¿Por qué yo no he de poder? Entonces, pues, mis papás. La verdad, he tenido el apoyo de muchos de mis papás. Les agradezco mucho, porque si no me hubieran apoyado ellos, no estuviera aquí. Y, pues, ahí, empecé a meterme al deporte, el deporte paralímpico, el deporte paralímpico y hasta que, pues, traemos estos grandes resultados ahora. Que, como habíamos hablado con Alexa, estos triunfos siempre tienen atrás un gran esfuerzo, el trayecto, todo lo que se hace, porque tal vez la gente, las personas que lo ven, es como, ah, ya, se ganó la medalla, ¿no? O solamente están viendo el resultado, pero no, pues, todo lo que implicó llegar a este resultado tan maravilloso que a México nos ha hecho decir, tenemos un resultado increíble en el país. Supongo que Veracruz ha de estar así, festejando, te tienen que recibir con fiesta y con todo, porque, pues, fuiste hasta el otro lado del mundo a representarnos mundialmente y a decir, sí se puede, que es mucho de lo que hablamos, sí se puede, hay que confiar en nosotros. Tenemos siempre personas maravillosas a nuestro alrededor, tenemos siempre la familia, y la familia es algo muy esencial en nuestro desarrollo. Cuando te apoyan en cada locura, si así lo quieren ver, que se nos presenta, cuando están ahí es realmente importante, porque dices, claro, sí, sí podemos, vamos. Te ha valido la pena, ¿no? Ha valido la pena todos los sacrificios, emigrar, como lo he dicho en otras entrevistas. Me ha hecho valorar muchas cosas que cuando las tiene uno en casa no las valoras como cuando te vas. ¿Por qué? Porque estando en casa tienes muchas comodidades. Y estando en el centro paralímpico me di cuenta que hay cosas que te marcan, hay muchas veces que me da risa, o le da risa a la gente que cuando les digo, cuando le tomas el valor de tener un refrigerador en casa, sabes que es muy importante. ¿Cómo un refrigerador? Digo, sí, yo tengo donde vivo, comparto cuarto con dos, con una persona más, depende ahora sí que la temporalidad. Y nunca he podido guardar en siete años algo que yo quiera con tranquilidad en un refri del centro paralímpico. ¿Por qué? Porque puede cualquiera agarrarlo o sacarlo o lo que sea, ¿no? Y en mi casa, ¿qué era? En mi casa era, pues, agarraba lo que quisiera y todo eso. Entonces, cuando no lo tuve acá, aparte de tener una cama propia y una infinidad de cosas, pues, bueno, te das cuenta que esas cosas que tal vez la familia te pone y no sabes cuánto cuestan para tus papás, pues, que te den esas oportunidades, cuando uno no las tiene, pues, las valora. Y en mi caso fue hasta valorar un refrigerador que, o sea, si me dan hambre las dos, pues, agarro un yogur, un pedazo de queso o lo que sea. Así es. Es muy importante aprender a valorar todas las cosas que tenemos y también algo de valorar es también valorar a las personas que te inspiran. Claro. ¿Sabías que eres alguien que inspira, no? Y yo, no. Pues, ahorita como que más seguida me lo dicen. Si es algo que, pues, me dicen, ¿qué sientes que me inspiras? Y yo, pues, te doy las gracias, ¿no? Que me veas como inspiración. Es algo, pues, que me reconforta, me siento bien. Y es algo que me dice o que me llena mucho de saber que estoy haciendo bien las cosas. O sea, que hay más gente que me está viendo, que me está apoyando. Y, bueno, es un motivante muy grande que tengo yo. La verdad, sí. Es que ya hiciste historia. Pues, sí, ahorita todavía, o sea, todavía a veces, pues, tengo dos días que llegué. Obviamente yo sé y soy muy consciente del resultado que tuve hace cinco años. Pues, tal vez no estaba en un buen tiempo. Tal vez me hubiera descarreado, como luego sucede con otros compañeros. Que te llega todo muy, así que precipitado o así. Y me gustó todo el tiempo que he pasado para llegar a esto. Ha valido la pena, ¿no? Yo creo que han sido cada paso. Lo he marcado muy bien en mi carrera deportiva. Y que, bueno, es algo que ahora lo veo y digo, ah, se me echa. Cuando gané la primera medalla de bronce, yo decía, ya. O sea, ya cumplí. En verdad, creo que todo lo que tú has logrado, sé que tu familia está contenta, está feliz. Es, todos somos también tu familia. Gracias. Compartimos esa felicidad, ese orgullo. Y, pues, ver como todo este resultado y pensar en todo el trabajo que has realizado a lo largo para llegar aquí, pues, justo nos hace darnos cuenta que siempre tienes que estar en constante lucha y nunca quitar, este, como dicen, la, el ojo del camino, o, ¿cómo es la frase? Corríjame por ahí. Como el pie del cañón. El pie del cañón. Algo así. Algo así. Sí, sí, sí. Al encima para los dichos. Yo también. No me acuerdo. Bueno, no tiene que perder ese objetivo de seguir y alcanzar lo que queremos a pesar de las adversidades. Ya lo decíamos con Alexa, en la trayectoria de cualquier camino, cualquier ámbito, siempre, siempre va a haber cosas que te van a detener. Como que no hay que verlo tan mal. También puedes aprender mucho de esas malas experiencias y puedes adquirir más fuerza para continuar hacia adelante. Yo siento que todo México debería de estar orgulloso y feliz por lo que has logrado. Gracias. Por lo que han logrado todos los que nos fueron a representar. Gracias, gracias. Porque estar ahí no es fácil. Yo los veía, te veía, veía a Alexa, te veía a ti y era como, yo ya estaría con mis pies temblando porque, imagínate en cuántos puntos te estarán viendo. O sea, mi cabeza ya iba más allá de quiénes estaban viendo y entonces los nervios y entonces la presión y todos esperando. Y como que, pero yo los veía tan serenos y era como, ok, saben controlar bien. No, pues es un tema que yo creo que la experiencia te lo va dando. Créeme que el primer día y el segundo día, pues sí, me estaban ganando los nervios. Fue una cuestión donde me tuve que sobreponer a eso. Cuando gané la medalla, pues ya fue así de fuf. Me quité un peso, un peso bastante grande. Y lo único que pensaba era, ya no tengo nada que perder. O sea, tengo todo que ganar y nada que perder. ¿Por qué? Y me dicen, pues ¿por qué piensas así? Y yo, pues güey, o sea, yo ya gané mi medalla. Yo lo que soñé hace nueve años que me lo puse en la... Ahora sí que en mente y dije, pues yo estaba entrenando ya, no entrenaba tan fuerte obviamente. Y desde cuando me decí dije, bueno, pues ya lo tengo aquí, ¿no? Hace nueve años lo soñé. Y como tengo una frase muy marcada, que es un lesión no cambia nada. Una decisión no cambia todo. Entonces yo tomé esa determinación y desde que me puse así de que lo voy a conseguir, o sea, no me importa que tenga que hacer, ¿no? Pues sí fue así de, pues ya, yo ya lo conseguí, o sea, lo que gane más es mejor. O sea, va a ser así como, se va a sumar. Y pues pum, ya no oro yo. Ya se sumó algo más, así, cañón. Y al otro día también tuve una oportunidad, fue una de mis pruebas, pues más demandantes, por el tema, pues del nerviosismo y la distancia que tengo que nadar. Entonces, pues fue algo bastante cardíaco. Yo empecé en quinto y terminé en segundo. Entonces en el último 50 metros que nadé, hice un cambio de estilo y eso fue como que se sacaron todos de onda. Y pues ahí yo sé que es mi estilo fuerte. Y pues de cuarto que ya venía, pasé a segundo y fue algo bastante bonito que gané mi media de plata, pues solo por el toque, pero pues me aventé un cierre. Yo creo que el mejor cierre de mi vida. Sí, 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 es algo que sucedió y que ni yo me lo creía. Llegué y toqué y como no vio bien, pues sí toqué y ya me quité los gogles. Y eso sí me arriesgó bien chido ahora sí. ¡Wow! ¡Qué increíble! La verdad es que es maravilloso poder escuchar, pues, tu experiencia y todo lo que sentiste. Como les decía, muchas veces lo vemos por tele y hablamos y juzgamos y ni siquiera estaría en ese lugar. Pero tú fuiste, te plantaste ahí, lo hiciste y regresaste con tus tres medallas. Sí, sí, sí. Y bueno, una cosa también que a veces nosotros mismos nos ponemos los propios como barreras mentales, ¿no? Y bueno, que todavía pienso en seguir creciendo en lo deportivo y en lo personal cada vez más. Estoy estudiando mi carrera de administración de negocios porque, bueno, aparte de lo deportivo, pues es tener cada vez más herramientas para superarse. Después de que todo esto, pues, llegue tal vez no a su fin porque, pues, ahora sí que ya estoy en la historia. Pero, bueno, el cuerpo también tiene que tener su descanso. Qué maravilloso que pienses de esa manera, que tengas como algo a la par y que, pues, eres todo un profesionista. Gracias. Y que te sigues desarrollando y sigues afrontándote y tienes mucha razón. Los obstáculos mentales llegan a ser, por favor, no se pongan esos obstáculos mentales. Los que ya pasamos por ahí no es bueno, los están llevando a detenerse más tiempo. Sí. Pues, muchas gracias, Diego. Gracias por esta oportunidad. Gracias por compartir con nosotros, por enseñarnos, pues, tus triunfos. Sí, sí, sí. Y ojalá vengan muchos, muchos, muchos más y que te sigamos viendo también. Además de tu carrera profesional que estás realizando. Ya te estaremos buscando después para eso. Muchas gracias a todos por haber estado en este contenido, comentarios, mensajes de apoyo, de aliento. Es, en verdad, hay que apreciar este talento que tenemos en México. Cualquier cosa que quieran hacerle llegar, aquí estamos, lo pueden dejar abajo. Y, este, y, pues, nos vemos en un siguiente video. Claro que sí, con mucho gusto, muchas gracias.